Celestial Estéreo ¿Qué dice la Biblia sobre las redes sociales? Quédate con nosotros, tengo un mensaje de Dios para ti Mis hermanos, amigos, bienvenidos al Tiempo Devocional Usted está en sintonía de Celestial Estéreo Un abrazo cordial desde la tierra cafetera de Colombia Su hermano y amigo Héctor Iván Alarcón les da la cordial bienvenida Y antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a todos los hermanos en el Putumayo Allá en esa vasta zona del Distrito 26, un abrazo cordial, un abrazo caluroso Que Dios les bendiga muchísimo Y a todos los que están en sintonía en ese hermoso y lindo departamento de Colombia Hola, ¿qué tal amigos? Soy Reinald Villada, pastor en Salado Grande, Putumayo Y los invitamos para que sigan escuchando el devocional con el hermano Héctor Iván Alarcón Bendiciones para todos La lectura de hoy está en Primera de Corintios capítulo 11 verso 1 que dice Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo ¿Qué dice la Biblia de las redes sociales? Bienvenidos Muchas veces nos preocupamos por nuestro testimonio y ejemplo como cristianos en nuestro diario vivir Pero descuidamos nuestro comportamiento en las redes sociales La manera en que nos presentamos al mundo en internet es un reflejo de nuestro verdadero corazón Como seguidores de Cristo, debemos demostrar sus enseñanzas en todo momento cuando creemos que alguien nos está mirando Si bien en los tiempos bíblicos no existían las redes sociales Hay versículos que sirven de guía para nuestra vida dentro y fuera de la internet Número 1 Las redes sociales no deben reemplazar el contacto humano Y es que en la antigüedad se comunicaban mediante cartas escritas a mano Las cuales demoraban meses dependiendo de la lejanía de la distancia Aunque era la forma más práctica de enviar un mensaje privado El autor de la segunda carta de Juan hacía énfasis en que el contacto humano genera alegría Que no podemos transmitir por medio de palabras Así quedó consignado en segunda de Juan 1.12 que dice Aunque tengo mucho más que decirles No quiero decirlo por carta Espero ir a hablar personalmente con ustedes Y así podernos alegrar juntos Número 2 Debemos tener autocontrol Es fácil dejarse llevar por el contenido de las redes sociales Un clic a una publicación lleva a otra y a otra y a otra Y al final del día hemos perdido nuestro tiempo viendo cosas que realmente no valen la pena La aparente libertad que tenemos en internet Nos nubla la conciencia y raciocinio que debemos practicar Es por eso que la Biblia nos advierte que tengamos autocontrol Así lo dice en Efesios capítulo 5 verso 15 Tengan cuidado de cómo se comportan Vivan como gente que piensa lo que hace Y no como tontos Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien Porque estamos viviendo tiempos muy malos Número 3 Las redes sociales te hacen perder el enfoque Las redes sociales dan la ilusión de que las personas tienen una mejor vida de la que viven realmente En gran manera esto es un incentivo de que nos hace anhelar las cosas terrenales más que las celestiales Y el mismo Jesús advirtió que esta práctica no es la adecuada de un cristiano Mateo 6 19 dice No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra Donde la polilla y el óxido los dañarán Y donde los ladrones entran a robárselo Más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo Donde ni la polilla ni el óxido los dañan Y donde los ladrones no pueden entrar a robárselo Pues donde esté tu tesoro Allí estará tu corazón Número 4 Las publicaciones deben tener un propósito Las redes sociales prácticamente nos permiten publicar cualquier cosa que queramos Sin embargo esto no es una excusa para dejarnos llevar por el momento Y postear comentarios, imágenes, textos o videos que no son para alabar a Dios Primera de Corintios 10 31 dice En conclusión ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa Háganlo todo para la gloria de Dios Número 5 Las redes sociales no deben ser un pedestal para mostrar nuestras buenas acciones Hay numerosos pasajes en la Biblia En donde se remarca que Dios rechaza a los orgullosos Pero que acepta a los humildes Las redes sociales se han convertido para algunos En una manera de anunciar las cosas buenas que hacen Pero todo con el fin de vanagloriarse y ganar fama No obstante La Biblia nos advierte que el mejor premio de hacer el bien Lo da Dios Mateo 6 1 dice No hagan las buenas obras delante de la gente Solo para que los demás los vean Si lo hacen así Su Padre que está en los cielos No les dará ningún premio Número 6 No debemos usar las redes sociales para criticar Si bien todos tenemos libertad de expresión de nuestra opinión No debemos caer en la crítica Así como las palabras dichas en persona tienen consecuencias Las que escribimos en las redes sociales también La Biblia explica que la sabiduría solo proviene de Dios Y que Él es el único que tiene la capacidad de juzgar con justicia a todas las personas Proverbios 3 7 dice No presumas de sabio Respeta al Señor y evita el mal En Filipenses 2 3 también dice No hagan nada por rivalidad ni orgullo Sean humildes Y cada uno considérese a los demás como más importantes que sí mismos Número 7 Las redes sociales no son negativas Pero debemos usarlas con sabiduría Estas redes son de mucha ayuda en la actualidad Pero si queremos sacar provecho positivo de ellas Debemos tener en cuenta a Dios en todas nuestras acciones Y pensar si Él estaría orgulloso de nuestro comportamiento en Internet La Biblia dice que tenemos libertad para hacer lo que queramos Pero que esa libertad viene con la responsabilidad de que debemos asumir las consecuencias Primera de Corintios 10 23 dice Algunos de ustedes dicen Yo soy libre de hacer lo que quiera Claro que sí Pero no todo lo que uno quiere conviene Ni todo fortalece la vida cristiana Número 8 Las redes sociales no deben apartarnos de Dios Muchos utilizan el versículo de Marcos 1 18 que dice Y dejando luego sus redes le siguieron Pero es para hacer énfasis en que Le demos el primer lugar de nuestra vida a Dios Y no a las redes sociales Aunque el contexto de ese pasaje es otro Está hablando de las redes de pesca No de las redes sociales Es un excelente recordatorio de que debemos enfocarnos más en los asuntos de Dios Que en otra cosa Y por último Número 9 No debemos seguir a las personas Sino a Dios Hoy en día hay personas famosas que buscan que las personas lo sigan Y aunque algunas de ellas son una buena influencia para los demás Hay otros que están enfocados en conseguir dinero y reconocimiento En la carta a los Corintios Pablo les dice que lo imiten en su forma de seguir el ejemplo de Jesús Con esto dejo claro que como cristianos debemos tener solo una persona a la cual seguir A la cual admirar, imitar y es a Cristo Jesús Entonces te recuerdo lo que dice la Biblia acerca de las redes sociales Número 1 Estas redes no deben reemplazar el contacto humano Número 2 Debemos tener autocontrol Número 3 Las redes sociales te hacen perder el enfoque Número 4 Las publicaciones deben tener un propósito Número 5 Las redes sociales no deben ser pedestal para mostrar nuestras buenas acciones Número 6 No debemos usar estas redes para criticar y tener rivalidades unos con otros, no Número 7 Las redes sociales no son negativas, pero debemos usarlas con sabiduría Número 8 Las redes no deben apartarnos de Dios Y número 9 No sigas tanto a personas terrenales Sigue a Dios y su ejemplo Imítalo y admíralo Recuerda entonces lo que dice 1 Corintios 11,1 Sigan mi ejemplo Así como yo sigo el ejemplo de Cristo Quiero ser verdadero En mis palabras En mis hechos En mi oración En mis sentimientos En mi vivir en ti Quiero ser verdadero Quiero ser verdadero En mis palabras En mis hechos En mi oración Y en mis sentimientos En mi vivir en ti Quiero ser verdadero Oh 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 Gracias.